Un hombre con 78 años recibió un millón de pesos por la venta de un predio que no le pertenecía, ubicado en el municipio de Cuernavaca y junto a otras personas, que se hicieron pasar por miembros del comisariado ejidal se lo vendieron a una empresa constructora. El ahora detenido es identificado como Reyes Silvestre N., quien vendió un predio de 13.000 metros cuadrados en la colonia Mate Redondo sobre la autopista México, Acapulco, y convenció a una empresa fraccionadora de que lo comprará para construir viviendas. Reyes Silvestre recibió como anticipo la cantidad de un millón de pesos, de los ocho en los que cerrarían el trato, sin embargo, antes de concretar la compraventa, otro hombre demostró ser el legítimo propietario, es así que los afectados conocieron el fraude e iniciaron la denuncia correspondiente. El hombre fue aprehendido por las autoridades y acusado por el delito de fraude. Se desconoce el paradero de los demás cómplices que fingieron ser del comisariado ejidal, ejidal.